Así que, Willow, ¿has leído las invitaciones que te han hecho para salir al baile de celebración? Bueno, no es tanto. No te hagas la modesta, tu tequilla está repleta. Todo el mundo querría que la capitana de la gestaña Esmeralda fuera a su cita. Lástima que hay ya está tomada. Ah, bueno, todavía no le he pedido salir. ¿Aún no has invitado a salir a tu propio novia al baile? Lo hago, lo juro, y vas a hacerlo después de la sesión de hoy. Oh, por favor, te refiere la sesión de riego de tu lecho, ¿verdad? Como si cualquier bruja en su sano juicio te pidiera salir, pequeña señorita mándale el mantillo. ¿Bosha? Oh, hola, Bosha. Entonces, ¿quién es? ¿Qué tipo de lecho vas a llevar al baile? En realidad, ahora que lo mencionas, tengo el lecho más guapo, sexy y perfecto para invitarlo al baile. Y ¿sabes qué? No puedes esperar a que lo conozcas, Bosha. ¡Capitana! Y hablando de él... ¡Hola, Hunter! ¡Hola, Skara! Ya que estás aquí, quiero preguntarte algo. ¿Sí? Como Bosha fue tan amable de recordarme... Ni el lecho, ¿quisieras hacer mi cita para el baile de esa oración? Por supuesto, Capitana. ¡Ah! Espera, ¿acabes de llamarme tu lecho? Es una larga historia. ¿Puedo decirles de Nevo lo adorables que son? Pero, por supuesto, me prueba en mi opinión de la pareja más cool de Hexai. Sí, somos bastante adorables. Lo somos, pero... ¿Por qué un el lecho, Capitana? ¡Ah! ¡Ahhh!